Bueno, hoy tenemos una visita muy especial en los estudios de Canal Provincial de Telerred. La Seño Meli nos trajiste un grupo hermosísimo. ¿Cómo estás, Seño? Hola, ¿qué tal? Sí, traje a Cuarto B del turno tarde del Colegio María Rosa Mística. Mirá, vos me contás un pajarito que son los mejores, los mejores de Cuarto. Todo el colegio es bueno, pero digo, ¿están muy emocionados de estar acá? Sí, la verdad que sí, están muy contentos, hasta ahora se portaron muy bien, charlaron mucho, fueron muy amables con Jessica y ¿les gustó hasta ahora la visita? Mirá, ¿cómo es tu nombre? A ver. Tayiel. Bueno, Tayiel, ¿habías venido alguna vez a un estudio de un canal? No. ¿Alguna vez te habían hecho una nota? No. ¿Es la primera vez entonces? ¿Estás saliendo en televisión? Sí. ¿Y te gustaría seguir una carrera parecida a televisión o algo por el estilo? ¿O lo vas a pensar? No, no quiero. No quiero, pero lo vas a pensar, por ahí cambia de opinión. ¿Cómo es tu nombre? Mora. Bueno, Mora, contame un poquito, ¿la primera vez que venís a un estudio de televisión? Sí. ¿De qué barrio sos? Eh, no sé. ¿De San Miguel? ¿No? Ahí está. Contame, ¿te imaginabas todo lo que pasa atrás de cámara? No. ¿Viste? Aprendiste algo nuevo hoy, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tu nombre? Mía. ¿Habías visitado alguna vez un estudio? No. ¿Es la primera vez? ¿Viste cuántos cables, cámaras, gente extraña detrás corriendo? Sí, hay mucho. Raro, ¿no? Sí, muy raro. Pero es la magia de la televisión. Sí. ¿Sí? ¿Y te gustaría ser parte de la televisión en algún momento? Sí, porque de por sí no sé qué voy a hacer de grande, entonces puede ser que sí. Pero muy bien, ya con esa actitud ya vamos bien, ¿eh? Bueno. Bueno. Y tu nombre, vení. A ver, ¿cómo es tu nombre? Tiago, te vemos ahí muy preparado. Me parece que te gusta, esto es lo tuyo, ¿no? La televisión. Eh... No. ¿Actuás? No. ¿Y los actos no te llaman para hacer así actuaciones o algo? No. Bueno, porque tenés así un look de actores, te digo. Bueno, señores, son increíbles, ¿no? Y aparte están calladitos, el resto están anotando todo. ¿Le vas a tomar prueba de esto o no? No, no, no le voy a tomar prueba, ¿no? La verdad que estoy muy contenta, pues se portaron muy bien. Acá están todos alegres, contentos. Sí, sí, no, la verdad que estoy muy contenta. Ahí está. Bueno, ahora les voy a pedir que saluden todos a cámara, así los ven en sus casas y saben que son ellos, que vienen del María Rosa Mística y que son el mejor ejemplo de nuestra juventud. ¿No es así, señor? Sí, la verdad que sí. Este cuarto grado es muy cariñoso, es un grupo muy unido.